muchas casas aquí ya totalmente destruidas que formaban parte del poblado de acá y asimismo también la habitación de muchos obreros que trabajaron aquí desde ahí abajo en donde venía la maquinaria que transportaba el caliche en bruto pasaba por todo este proceso hasta llegar aquí y aquí ya finalmente quedaba como terminado porque ya se podía separar el salitre que tal amigos y amigas bienvenidos a otro vídeo de jotita punto 3 como pueden ver en esta ocasión me encuentro en la entrada principal de lo que fue la oficina salitrera santiago hamberston y es que estamos aquí para poder conocer este tipo de oficinas que se encontraban construidas en pleno desierto de atacama y miren aquí vamos a poder ver cómo vivía la gente de qué consistía el salitre y qué tan importante era para nuestro país así que adelante con este vídeo amigos y lo primero que podemos encontrar en la entrada es una antigua carreta de la que utilizaban en ese tiempo y con el mineral que sacaba de aquí el caliche el cual era procesado para poder después llegar al producto final que era el salitre y que se distribuía por gran parte del mundo bueno amigos como pueden ver este es un pueblo salitrero del desierto de atacama en donde durante un tiempo en el siglo 19 casi todo el salitre del mundo provenía precisamente de este desierto y este salitre era conocido como el oro blanco el cual era utilizado para la fabricación de explosivos pirotecnias y hasta fertilizantes quienes recibieron primeramente este producto fue el continente europeo y posterior a eso asia y a veces hasta áfrica es decir que se distribuía por gran parte del mundo entre 1880 y 1930 el salitre representaba la principal actividad económica en chile ya que era entre el 60 y el 80 por ciento del ingreso del país esto hacía que el salitre fuera un producto bastante importante todas estas casas que se encuentran aquí que parecen puertas que están hacia allá al fondo eran las casas que en que habitaban los obreros de este lugar me encuentro en la parte de los juguetes de los niños cuando habitaban aquí en esta ciudad podríamos decir de que hambre son y miren pistolitas hechas con alambre de distinto tipo así se entretenían los muchachos miren acá por ejemplo ferrocarriles construidos con la misma latita de la comida y estos son los juguetes que los niños tenían antiguamente resorteras que ellos se realizaban ya aquí con más inteligencia ya lograron hacer unos tipos de camioncitos para poder subirse arriba y poder pedalear miren ahí están los pedales camioncitos todo realizado con el mismo material como reutilizable miren los zapatitos de la época pequeñitos de todos los niños miren ese zapatito ya prácticamente no le queda nada debe ser bastante activo y como de un bebé más menos porque así una cosita también existían los zapatitos con tacos como ese que está ahí y por acá muchos juegos didácticos para que pudieran jugar los niños ya esto era más avanzado ya se realizaban con maderita y aquí ayuntarle con esa pelotita que se la ingeniaban y la amarraban como con los alambres de la reja para poder botar eso y así como pasaban la vida los niños en este lugar en esos barcos completamente de lata y los trompos eran pedazos de madera que ponían un clavo aquí estamos entrando a la electricidad que se ocupaba antes este era el mecanismo que se utilizaba para alumbrar la ciudad que estaba aquí adentro como lámparas antiguas están aquí con el mismo palo que estaban puestos ahí en medio de la calle quizás se siente la antigüedad y también se puede ir al pasado para ver cómo vivían estos obreros aquí dentro junto a sus familias las radios de la época muy gigantes ahora podemos ver que las radios las podemos tener hasta los mismos celulares así eran las radios antiguas o sea para poder prestársela al vecino por ejemplo no podía o sea si podía pero tendría que llevársela entre los dos para allá y después para devolverla lo mismo la máquina de escribir que ya no no tiene la letra pero ahí como que se trataron de colocarla y miren todavía se levanta un poquito y ahí esto escribía y esto corría para allá y después llegaba ahí y tenía que devolverse y después seguir escribiendo aquí amigos tenemos los artículos de las tiendas esto era lo que se vendía uy me asusté porque había alguien esto era lo que se vendía antiguamente en las tiendas miren hilos de coser más hilo ya más hilo por acá botones antiguos más botones para acá para los ir bien aros parece no sé guantes aquí está la persona que trabajaba en estos implementos para poder venderlos después bueno aquí recorriendo esta ciudad de hamberstone la verdad que no siempre llevo ese nombre puesto que si nos vamos a su origen este lugar se llamaba la palma y fue construida en 1872 al momento de crear esta salitrera estas tierras por las que estamos pasando ahora eran tierras peruanas al igual que muchas salitreras de aquí a los alrededores que correspondía a tierras bolivianas pero esto solo fue así hasta que se llevó a cabo la guerra del pacífico entre 1879 y 1884 que una vez terminada esta guerra chile pudo controlar estos terrenos y pasó a ser tierra chilena sin embargo unos años más adelante en la denominada gran depresión o también conocida como crisis de 1929 puesto que en ese momento se desarrolló un salitre sintético y como este lugar era el salitre era una competencia totalmente directa por lo que hizo que este lugar perdiera su importancia poco a poco llevándolo completamente a la quiebra ya cuando estaba ya totalmente caído este lugar en 1934 la compañía salitre era de tarapacay antofagasta se hizo cargo de este lugar por lo que ahí inmediatamente cambiaron su nombre y pasó de la salitre era la palma a oficina salitre era santiago hamberstone quienes al momento de llegar a este lugar pensaron la manera de cómo poder sobrellevar esa crisis y poder levantar este lugar nuevamente por lo tanto inventó un sistema nuevo para poder realizar los procesos a este mineral el cual se le denominó el sistema chang dentro de esta puerta se encuentran las herramientas que se utilizaban para el sistema chang que es el cual fue aplicado en este lugar al momento de pasar a ser oficina santiago hamberstone y aquí está todo el material que se requería para poder trabajar y dejarlo procesado listo como salitre para poder ser exportado por muchas partes del planeta miren ahí los hoyos le pegaban así y se le pegaron y no alcanzó a salir quedó ahí como enterrado miren los masos combos que hay aquí combos gigantes miren herramientas construidas por las mismas personas de este lugar para que después pudieran ser utilizadas para poder llevar a cabo el producto final miren estas cadenas amigos son esta esta es la más grande del porte de la mano mansa cadena acá las palas para poder cavar la tierra poder sacar este mineral puras herramientas confeccionadas aquí mismo eso parecen como llaves francesas o llaves tuerca pero nosotros hoy en día cuando nos compramos una llave podemos achicarla o agrandarla pero estas están como confeccionadas y diseñadas para un tipo de tornillo solamente miren o sea que sí que yo necesitaba sacar un tornillo y me llevaba a esta y no eran a esta tenía que volver con esta cosa gigante a casa para poder ir a buscar la otra y poder sacar el tornillo confeccionada aquí de forma natural dobladas con fuego me imagino yo calentando el material ese que es como fierro para poder darle la forma amigos el piso suena bastante de verdad llega a dar miedo de repente y este sistema chan consistía en que ellos dinamitaban la tierra hasta encontrar el caliche que era el mineral sacado recién de la tierra ellos seleccionaban las partes que necesitaban y la iban cargando en carritos para poder llevarla después al lugar del proceso una vez que llegaba este carrito allá estas piedras seleccionadas eran bañadas como a presión con agua hirviendo con el vapor de las aguas y una vez que estaban bien lavadas eran depositadas en recipientes de maderas y expuestas totalmente al sol para que el sol pudiera seguir haciendo su trabajo y poder terminar este mineral una vez que el sol ya le llegaba y terminaba de cumplir su proceso este material quedaba como cristalizado y ya se le podía denominar oro blanco por lo tanto ya estaba listo para poder ser enviado a cualquier parte y éste era transportado hacia los camiones de carga y asimismo los camiones de carga hacia el embarque aquí hay parte de los rieles por donde lo más probable que pasaba el tren hacia allá porque hacia allá al fondo estaba toda la producción como toda la maquinaria de aquí de esta salitrera la sacaban la producían y después la traían para acá hasta de los camiones para cargarlas y después llevársela ya a su destino hacia el puerto para poder distribuirlas por las distintas zonas este lugar llegó a tener alrededor de 3500 personas viviendo aquí entre obreros y familias que habitaban en cada casa de este sector no hay que olvidar que este lugar también era dividido por clase social o por importancia que tenían en ese momento por ejemplo las casas que se encontraban aquí eran divididos primero por los jefes después por profesionales después por técnicos después por los empleados y finalmente estaban los obreros podemos ver que las personas que trabajaban aquí que vivían prácticamente toda su vida trabajando de sol a sol eran las personas que menos tenían oportunidades hasta para tener las comodidades en los hogares de aquí de este pueblo esta es la casa del médico jefe de este lugar todas las habitaciones que ya hemos entrado todas son de madera esto sí es realmente grande allá tenía el baño el baño está con espejo las camas y por aquí recuerdos antiguos de la época trajes que todavía se conservan ahí en ese closet una cuna chiquitita para un bebé y los zapatitos ahí abajo esta casa ya no queda nada son como bien espaciosas tienen altas habitaciones en cualquier momento se caen uy llega a dar miedo en este lugar amigos y el piso suena bastante fuerte como que se hunde un poco aquí hay un patio ahí tenía no sé el gallinero para gallina no sé estoy suponiendo no sé si existían gallina en ese tiempo muchas casas aquí ya totalmente destruidas que formaban parte del poblado de acá y asimismo también la habitación de muchos obreros que trabajaron aquí los baños de todas esas personas como eran piezas eran independientes y si pueden ver aquí estos son como los tipos de baños antiguos cada persona que salía de su hogar tenía que venir a esto como un baño en común y aquí se encontraba con muchos vecinos y no existía privacidad en ese minuto sino que para hacer sus necesidades tenían que estar aquí como en un baño público si bien ellos tenían sus casas allá sólo tenían comedor la habitación y el patio nada más todos los implementos higiénicos eran como para todos aquí este lugar llegó a tener alrededor de 3 mil 500 personas viviendo aquí entre obreros y familias que habitaban en cada casa de este sector además este lugar tenía muchas cosas que ayudaban al vivir del día a día como por ejemplo hospitales escuelas teatro hotel pulpería que la pulpería era como la que actualmente conocemos ahora como la tienda del mercado que esto hacía que prácticamente esto fuera una ciudad completa hoy en día tenemos señal étnicas que para allá se encuentra la plaza la pulpería el teatro y el hotel como pueden ver esto está como con calles las casas a los alrededores efectivamente parece una ciudad de esto uno podía caminar por aquí libremente de repente veía al vecino por ahí hola vecino cómo está y le decía me acompañas a la pulpería se dirigían hacia ese sector hacia allá estoy en la botellería del pueblo y vamos a entrar al lugar y aquí era donde vendían el alcohol aquí están todas las botellas que vendían antiguamente no me pregunten cuál era la más cara porque no no tengo idea la verdad esto es bastante antiguo y todavía se mantienen ahí las botellas vienen por ejemplo esas que tienen como cruces ahí dice vino 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 de ser distinto tipo de vino o el mismo no sé este lugar tenía vino cerveza tipos de alcoholes para compartir pero aquí se ponían y le decía me da ese vino y se lo traían para acá y podían llevárselo a su hogar nos encontramos como en el medio de este pueblo y por qué digo como en el medio porque esta es como la plaza principal y por allá como pueden ver hay locales de venta ahí lo que sigue está la iglesia y para allá al fondo se encuentra el teatro de este lugar aquí está la entrada a la iglesia tiene una puerta y tiene una puerta acá vamos a entrar por la derecha y aquí de igual manera suena el piso esto en la actualidad por lo general las iglesias siguen muy semejante a la actualidad hay al fondo tenemos a cristo y acá tenemos algunas imágenes aquí las bancas y no bien en este un lugar santo ahí se paraba el jurita o el padre a dar la misa y los pueblerinos creyentes venían a este lugar y se sentaban aquí a escuchar la palabra de dios esta iglesia amigos fue inaugurada el 8 de diciembre de 1949 como les dije aquí está la parte del centro de compras aquí estaban las vitrinas ahí vendían máquinas de escribir por aquí pasaba toda la gente del pueblo en las mañanas cuando habían ofertas esto se llenaba aquí estamos entrando a la pulpería la verdad que muy interesante este lugar porque están las personas y como de forma física miren aquí hay unos niños que están comprando bueno la mamá está comprando y el niño quiere seguir comprando y la niña no sé le gustó algo de ella la carne parece que está ahí al fondo aquí estaba el vendedor diciendo qué es lo que va a querer y uno aquí podía elegir cualquiera de esas latas ya yo le decía déme cuatro latas de ahí él nos pasaba las latas y después nos hacía una fichita así nosotros teníamos que venir para este lugar para poder pagar pero no se pagaba con dinero sino que el pago que se hacía por esto eran unas fichas que los mismos trabajadores de acá ganaban por su trabajo pero lo triste de esto es que esas fichas eran su sueldo o sea qué quiero decir con esto todo el sudor de su trabajo que invertían aquí en esta salitrera era pagado con fichas que podían ser intercambiado por comida o sea en el fondo de todo esto ellos sólo podían sobrevivir con su sueldo comprando intercambiando esas fichas con estos alimentos que están acá pero nunca iban a poder surgir en la vida porque nunca ganaban un valor monetario para poder invertir por ejemplo y poder salir de este pueblo sino que estaban como esclavizados a estar en este lugar aquí estamos entrando a la carnicería miren ahí la persona cortando la carne de una vaca de un burro la longaniza los chorizos aquí tío me da medio kilo de carne ahí la está cortando por aquí no entregaba la carne y allá ese no yo creo que era un tuto tan grande que era un tuto más chico entonces iban para allá y empezaban a filetear el tuto más chico y así esto está bastante bien recreado amigos y aquí estaba la panadería miren allá al fondo era donde trabajaban y aquí uno le pedía un kilo de pan y a la vez se volvía a pagar con esas fichas que eran el salario de los obreros por lo tanto de verdad no tenían cómo salir adelante si el mismo sueldo que ellos ganaban aquí tenían que entregarlo para poder comer para poder alimentarse aquí vamos a pasar a ver el pan que parece totalmente real miren hasta los zapatos son como de la época y él tiene un pancito aquí en la mano y entre los dos llevan el pancito este hombre que está acá sudando con el sudor de su trabajo está sacando el pancito que allá adentro está como rojo como simulando el fuego y miren ya está saliendo tostadito el pan y para allá como la ceniza como si estuviera realmente en un horno así como vimos el pan afuera también aquí se realiza el pan está con el molde y haciendo la masa esa ya está rota la deben de haber tocado no sé pasándola por ahí para después formarlo llévalo para allá y después el producto final para el cliente que en este caso era la persona del pueblo que pagaba con las fichas hemos llegado a la locomotora de vapor que existía en ese tiempo ese ferrocarril que va ahí va cargado con este mineral y aquí los obreros a todo sol trabajando que aquí está en representación gigante ese tren que en esos tiempos llevaba la carga necesaria que en este caso frutas que se distribuían y este caballero todo cansado tenía que cargar ese tremendo saco que está ahí arriba aquí podemos ver un claro ejemplo de la división social que existía en este pueblo esta persona que está aquí se nota que tiene bastante plata bastante riqueza lo único que le hace falta es un cafecito pequeñito y ya está bien y este hombre que trabajó todo el día bajo el sol necesita de más comida de más fuerza y a la vez la diferencia que genera este obrero que estaba aquí trabajando le pagaba a esta persona y él simplemente disfrutaba su café y él con su esfuerzo llegando quizás a las 12 de la noche y levantándose a las 3 4 de la mañana para seguir trabajando mantener a su familia y quizás qué problemas tenía que cubrir también con todos los servicios que tenía este pueblo antiguamente aquí también daba la oportunidad para que tuvieran el más mínimo contacto con el exterior puesto que aquí tenían de todo para poder sobrevivir también así se lo exigía las jefaturas de estos lugares aquí estoy en medio de la plaza de este pueblo ahí a lo mejor se presentaban no sé algunos grupos importantes no sé pienso yo aquí del mismo pueblo y aquí la gente podía disfrutar vamos a entrar al teatro de este lugar que es algo mega grande si pueden ver la dimensión de todo esto en comparación a las otras estructuras de verdad era como una mayor importancia de este lugar y claro que tenemos que considerar que el material que está construido este teatro es pino oregón un material bastante duro de que afuera estaba la confitería para poder entrar a ver a la persona que se iba a presentar comida mientras tanto unas palomitas de maíz aquí hacían la fila y compraban el boleto y por aquí pasaban para allá una vez que compraba su boleto podía ingresar al teatro aquí arriba cuando se cerraba diraban de ahí hacia abajo y ahí quedaba completamente cerrado el teatro y ya aquí vamos a ingresar tiene muchas pero muchas sillas yo creo que caía gran parte del pueblo en este lugar se dice que se se presentaban personas de aquí de este pueblo que tenían algún talento un lugar bastante antiguo pero a la vez bastante grande y se puede sentir igual una tranquilidad aquí bien ordenadito vamos a subir al escenario como si fuéramos algunos famosos llegamos aquí al escenario amigos así se podía ver desde aquí arriba y todo el público todas las cabecitas ahí mirando como estoy presentando aquí mi show allá arriba también hay bancas o sea aparte de estas bancas que están aquí allá arriba también hay que se suba el telón que se baje el telón para poder presentar y aquí estaba el backstage la zona donde se cambiaban ropa y donde existían las fotos todo de madera y ahí para que no se escapara el artista por si le daba miedo cuña en rejas hola amigasos hola amigasas soy jota.3 por favor abra su celular entre en altitud busquen jota.3 ingresen estoy aquí en el medio del pueblo para allá tenemos casas para acá también tenemos casas casas y esto es como una calle principal o una de las calles que estaba aquí en este lugar había como de todo para sobrevivir pero a costa de que a costa de ese obrero que trabaja aquí día y noche y lamentablemente era como dependiente de este lugar aquí ya estaba la escuela ya estas son salas completamente gigante y tiene imagen de escuela así como o sea tiene color de escuela como verde aquí estaba el profesor y ahí estaban los alumnos y son cosas que quedan aquí marcadas de la historia de nuestro país el piso de verdad el piso amigo está como como que se se rompe pero por el mismo tiempo que ha pasado miren ahí lo han parchado hoy suena suena bastante tenebroso para allá al fondo se encuentra todo el tema de la maquinaria y cómo se procesaba el producto en este lugar no vamos a ir para allá porque vamos a ir a la salitrera santa laura que es como vecina de hamberstone para que también conozcamos un poco su historia y efectivamente ahí es como se complementan estas dos salitreras que se encuentran aquí puesto que aquí hamberstone guarda los recuerdos de cómo vivían estos obreros de cómo vivían estas familias y así a su vez santa laura guarda el recuerdo de las maquinarias de cómo se producía este mineral vamos a ir camino a santa laura ahora para conocer ese lugar y conocer cómo se hacía el salitre ya al transcurrir aproximadamente 10 años exactamente en 1970 este lugar ya fue completamente abandonado y esto parecía un pueblo totalmente fantasma no rondaba ninguna persona ningún alma por estas calles y precisamente en ese mismo año fue nombrado este lugar monumento nacional y finalmente en el año 2005 fue nombrado patrimonio cultural de la humanidad ya retirándome de aquí de hamberstone nos vamos a dirigir a la salitrera santa laura que es la que se encuentra ahí al fondo no sé si se alcanza a ver con el palito ahí arriba ahí está la salitrera santa laura y vamos a ir a este lugar miren amigos ya llegando aquí a la oficina salitrera de santa laura imagínense ya aquí en este sector en donde se escucha el viento ya hay un ambiente totalmente a lo antiguo me refiero al momento en que estas salitreras se encontraban activas para allá ya está la entrada a esta salitrera lo primero que tenemos acá una cancha de tenis para poder divertirse en los tiempos libres que eran casi nunca allá se encuentra esta salitrera santa laura que al igual como hamberstone fue construida en el año 1872 a manos de una compañía de inglaterra pero era administrada por chile su producción alcanzaba 1.600 toneladas de salitre mensuales y 15 toneladas de yodo al año para poder transportar el caliche ellos contaban con 10 kilómetros de líneas férreas y a su vez con tres locomotoras a vapor que eran las que podían transportar este mineral tenemos que considerar que esta era una salitrera independiente de hamberstone por lo tanto aquí también vivían trabajadores y también vivían familia pero en números más reducidos formaba un total de 870 personas aproximadas este lugar contaba con un alrededor de 150 casas también contaba con servicios como pulpería escuelas y policlínico hasta que finalmente el cierre de esta salitrera fue en el año 1961 para comenzar a explicar el proceso que tenía este mineral en caso de este caliche existiera más de 10 metros de profundidad tenía que ser dinamitado en caso de que estuviera más arriba este simplemente era trasladado hasta el sector que se encuentra allá el sector primario desde allá al fondo es en donde venía el tren para acá cargado con todo el caliche en bruto y por aquí pasaban los carros y aquí se daban vuelta a estos tipos como de bobinas gigantes que habían y todo el caliche caía y esto tenía un tipo de molino que comenzaba a tratar de triturar lo más posible y todo esto caía ya a la parte primaria que es la que podemos ver allá abajo para poder ver que lo que se había triturado y que lo que no o que lo que le faltaba por triturar pero aquí están los vestigios por donde pasaba este mineral en bruto allá arriba estábamos en antes cuando nos imaginamos este tren de carga y aquí caía todo el caliche era removido o triturado por estos molinos que se encuentran acá que se le denomina molino de muelas puesto que hace el mismo funcionamiento que una muela de humano que sólo aprieta y ahí se muele lo que más se pueda y el resto ya comenzaba a subir por estas correas transportadoras y acá y se disponía directamente para poder pasar a la molienda secundaria que se encuentra un poco más arriba aquí estamos bajo con los bolsones en donde caía este mineral en bruto y aquí es donde iba el molino muela y de aquí apretaba para allá apretaba 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 hasta poder transformar esa piedra gigante quizás en una piedra más pequeña más pequeña hasta que pudiera caer por ahí y poder ser ya destinada por la correa hacia su segundo proceso y para poder darle funcionamiento a este molino esto funcionaba con poleas y esto giraba y a su vez activa la maquinaria que podía apretar el caliche miren la dimensión amigos del pino origón que está aquí bastante grande y bastante firme con razón se encuentra aún aquí como en su forma presente de cómo era en ese entonces toda esta trituración que se realizaba caía por acá como bajo la superficie entonces podríamos decir que la molienda primaria estaba bajo la tierra como bajo y después de ahí comenzaba todo el proceso a subir y aquí está el cuarto de funcionamiento en donde se encontraban los motores que funcionaban ya petróleo y miren ahí al fondo estaba la parte donde se controlaba todo esto aquí donde ya no hay nada existían motores gigantes que hacían funcionar esta maquinaria ya al dar vuelta a esto ya hacia abajo todo comenzaba a funcionar una vez que pasaba por la primera parte también subía por aquí para poder llegar al segundo proceso siempre ha sido así cerrado porque en estos lugares siempre corre bastante viento entonces el mineral como subía por acá lo más probable que los fuertes vientos podrían botarlo entonces siempre estaba cerrado esto para poder no interrumpir el proceso hacia la segunda parte que se encuentra ahí arriba nos encontramos en la molienda secundaria y por aquí son por donde subía ya triturado en su gran parte en otras partes un poco más grande y aquí existía una particularidad puesto que aquí como pueden ver hay como una división aquí en el medio y que aquí existía una rejita bien finita y que todo el caliche que ya estaba listo para poder pasar al tercer proceso pasaba por esa rejita y pasaba directamente aquí a esta correa mientras que la otra que era más gruesa tenía que pasar obligatoriamente por esta otra maquinaria que la remolía nuevamente hasta poder dejarla fina y caía también de igual manera aquí y finalmente todo pasaba del mismo tamaño hacia arriba aún conserva parte del aceite que se ocupaba en esa época y es un aceite bastante antiguo pero éste hacía posible también el funcionamiento de esta maquinaria que estaba la maquinaria que a través de polea tomaba de cierta manera esa rueda que se encuentra ahí a través de la polea y ésta giraba posteriormente a eso le daba fuerza a estas siguientes maquinarias que se encuentran acá que también giraban y esto a su vez le daba fuerza a estos rodillos gigantes puesto que el mineral como venía en su vida no podía subir automáticamente solo sino que necesitaba de una fuerza y ésta era la encargada estos rodillos de poder tirar el caliche hacia arriba ese tubo que se encuentra como invertido contenía cal viva que iba cayendo a medida que iba subiendo el caliche le iba como rociando para poder agilizar el proceso de cocción de este caliche ya saliendo de la molienda secundaria por aquí iba a transportar a través de las correas hasta llegar allá esta parte de acá era como el corazón de toda esta industria se componía del fundamento que era la parte de abajo la parte del medio que era el socavón y la parte de arriba en donde ya estaba el proceso de cocción de este mineral aquí en medio del fundamento se pueden ver que hay palos para todos lados con la mayoría son hacia arriba pero déjenme decirle que aquí parte subterránea también hay palos que van cruzando como que van amarrando la estructura bastante pesada si el mismo palo ya pesa y miren la parte del fundamento arriba está lleno de palo oregón y más arriba y considerando también que el mineral que iba a llegar era bastante pesado si estamos hablando de piedras esto tenía que ser bastante firme para que no se viniera abajo y así era como estaba compuesto ahí queda un poco de salite apermazado que estaba bajo estas maquinarias que fue quedando ahí a raíz del tiempo y miren aquí abajo se puede ver un poco en la forma ya terminada si ustedes lo pueden ver así pareciera como si fuera sal recuerdan que le expliqué que éste se componía por una parte que se denominaba socavón y quizás muchos se preguntaran por qué existía esto y la verdad que miren si pueden ver para allá aquí hay como unas huellas y por estas huellas existían unos rieles en donde se paraban unos carros y aquí por ejemplo este hoyo para arriba es en donde ya estaba el proceso de este mineral todos los desechos caían a estos carritos que estaban aquí y eran transportados directamente por aquí para allá eso quiere decir que los carritos igual eran pequeños para poder ser todos llenados antiguamente esto pasaba para allá y allá se encontraba todo lo que era el desecho de acá de esta planta aquí abajo se encuentra la caldera ahí hay un tipo de maquinaria que parecía tubo que esto eran cuatro por ahí introducían el agua y esto lo convertía en vapor para poder hacer funcionar la parte de arriba de este lugar aquí subiendo ya la parte de producción como pueden ver el vapor de ahí abajo subía hacia este sector a través de tubos y cumplieron la función con el caliche que ya estaba aquí dentro triturado y había pasado por los dos procesos ahí faltaba un pedacito que llegaba hasta esta otra zona que está aquí y aquí están los rodillos que impulsaban hacia allá una vez que llegaba aquí tenía dos alternativas o se iba por ahí o se iba por este otro lado que estaba ya que es similar pero los dos caían en una especie de carritos que habían aquí como rieles y estos se iban corriendo para allá para acá y iban llenando los cachuchos que están ahí abajo esos cachuchos en ese entonces se encontraban con agua y una vez que caía este caliche ahí comenzaba recién el proceso los restos que no servían eran los que vimos abajo en el socavón y otra cosa importante que se puede ver desde aquí arriba es que miren el techo esa madera está como nueva pero si miran hacia acá esta es la madera que aún permanece de esos tiempos pero esa es la parte antigua y esta es la parte remodelada el carro que estaba ahí se movía por estos rieles que están acá y estos rieles daban a cada cachucho que estaba aquí a medida que se iban llenando se iba corriendo hasta llenarlos todos y ya después poder comenzar con el proceso normalmente y poder terminar a la vez con el proceso de este mineral y para entenderlo de una forma más simple este era el cachucho en sí esos agujeros que están ahí abajo estaban todos tapados y por aquí por donde están estos como fierritos que están ahí pasaban unos tipos de tubos los cuales traían el vapor caliente y esto se cerraba de tal manera que comenzaba a tomar una temperatura de hasta 130 grados esto se comenzaba obviamente a hervir a calentar una vez que ya terminaba el proceso y esto se dividía como en dos partes puesto que el desecho comenzaba a bajar hasta el fondo y la parte de arriba que era el salitre mismo que lo sacaban hacia allá para ir a un siguiente proceso y todo el resto que quedaba abajo era desechado a través de los carritos que vimos en delante al costado de los cachuchos existían unas tuberías para poder sacar ya el mineral listo y que eran destinados a estos chullos que se encuentran acá para que vean la diferencia cachuchos y los chullos bueno aquí en el chullo eran donde se concentraba este mineral ya procesado entonces amigos como para hacer un resumen desde ahí abajo en donde venía la maquinaria que transportaba el caliche en bruto pasaba por todo este proceso hasta llegar aquí y aquí ya finalmente quedaba como terminado porque ya se podía separar el salitre este después bajaba hasta acá hasta estas bateas que se denominaban bateas de cristalización y en todo este espacio que está aquí habían alrededor de 90 bateas dependiendo el terreno pero estaba repleto de bateas las cuales tenían este mineral y aquí quedaban completamente expuestas al sol para poder seguir con el último proceso que ya era el de cristalización pero aquí ya quedaba no tan seco entonces aquí venía la persona con palas y la empezaba a distribuir por carros y de ahí la llevaban al otro sector que está más allá que era el proceso ya de secado secado definitivo ahí ya se encontraba el salitre ya listo para ser embarcado y el tren o la locomotora que pasaba por esta línea llegaba ahí mismo y la cargaban estaba ya lista y dispuesta para irse por esas líneas férreas y allá y hacia el puerto de destino que en este caso era en Iquique y de ahí era distribuido por distintas zonas o distintas partes hasta del mundo miren amigos como pueden ver aquí atrás se puede ver un muro pero en realidad este es como un vestigio que hay aquí todo el desecho que pasaba pasaba de ahí para acá y esto como pasaba en forma como más líquida tenía el riesgo de que pudiera caerse para acá por lo tanto aquí comenzaron a poner sacos de ripio todavía se puede ver un poco el saco pero ya está totalmente deteriorado y estos quedaron así tal cual nos colocaron en esa época y miren esto ya está bastante duro ya forma parte de una base y la verdad que ahora quedan aquí los vestigios bueno amigos como pueden ver a lo mejor me veo un poco oscuro pero miren allá atrás se encuentra esta salitrera santa laura la pudimos conocer pudimos conocer parte de su proceso la verdad que algo bastante impresionante primero que el mineral venga desde abajo tenga que subir para hacer su proceso después una vez procesado tenga que volver a bajar y finalmente llevarse ya el producto final a su lugar de destino me gustó bastante aprender esta historia y el saber cómo se hacía este mineral una experiencia realmente buena amigos ya estoy terminando este vídeo muchas gracias si llegó hasta aquí y se pudo aprender algo nuevo favor su like si le gustó el vídeo y quiere seguir viendo suscribirse a mi canal saber desde que tanto hamberston que está un poco más allá como santa laura son un lugar para poder visitar y la verdad la entrada para que sepan vale seis mil pesos pregunté por mí no sé los niños no me recuerdo si tienen descuento o los adultos mayor y tienen acceso tanto a hamberston como aquí a santa laura y bueno en fin si algún día viene porque vio este vídeo espero que le haya ayudado a comprender en dónde se encuentra y la importancia que hubo tanto en las salitreras en el momento en que fue tan importante para nuestro país hamberston tenemos toda la forma en cómo vivía la gente y acá en santa laura tenemos toda la producción que se realizaba en ese entonces y que es historia de chile así que eso amigos cuídense mucho que estén bien y yo me estoy retirando de aquí del desierto de atacama y de todos estos hermosos vestigios que se encuentran acá disculpen el pelo pero el viento de verdad es bastante fuerte aquí así que nos estamos viendo cuídense mucho y que estén muy bien chao chao